Hola, no sé si a ti te habrá pasado lo mismo que a mí muchas veces, que es gritar y gritar y gritar porque tu hijo no te obedece ni a la segunda ni a la tercera y es que ya pierdes la paciencia. Pero ¿por qué serán los niños tan desobedientes, verdad? Bueno, algunos, espero que no todos. Bueno, pues a lo mejor es porque quieren llamar la atención o porque no les hemos enseñado a obedecer. ¿Tú qué piensas? Pues hemos recibido preguntas, algunas preguntas de papás que también están preocupados con esto de la obediencia. Por ejemplo, una mamá que nos dice que su niño de dos años no obedece, que es que no, que no y que no, que dice que no a todo, vaya. Y luego un papá también nos comenta que su hijo de seis años, cuando nació su hermanito, empezó a desobedecer y a comportarse de forma rebelde. Bueno, evidentemente esto es porque seguramente quiera llamar la atención, pero a lo mejor no todos los niños desobedecen para llamar la atención. Mira, he encontrado a través de guía infantil unos artículos de unos expertos que nos dicen lo siguiente, es importantísimo para que el niño obedezca, uno, dejar muy claras las normas, es decir, explicarle al niño que si no obedece a la primera, eso tendrá unas consecuencias, y las consecuencias ya cada padre las define como quiera, puede ser directamente no hacerle caso o llevarle a su cuarto para que piense un poco en lo que ha hecho mal. Dos, los expertos nos dicen que si vamos a decirle al niño que tiene unas normas, tenemos que cumplir las consecuencias, no vale un día sí y otro día no. Si el niño desobedece, aunque no tengamos tiempo, pues nos tenemos que aplicar el cuento y llevar a cabo las consecuencias que en su día le dijimos al niño, porque si no va a decir, bueno, mi padre al final no me va a castigar, así que yo voy a seguir desobedeciendo. Bueno, eso es lo que nos dicen los expertos, yo desde mi punto de vista, hay niños desobedientes y hay niños que se distraen con una mosca. Yo creo que tenemos que tener claro que si el niño está desobedeciendo a posta o a lo mejor no se ha enterado porque está o viendo la tele o jugando con la tablet o cualquier cosa y no se ha enterado de que le estábamos ordenando alguna cosa. Yo lo que hago es que cuando veo que mi hijo se está distrayendo o que no me está obedeciendo, le pregunto ¿Has entendido? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y si el niño te contesta y sigue sin obedecer, está claro que es que no quiere y no quiere. Bueno, no sé si tú tendrás algún truco, si lo tienes para que los niños obedezcan a la primera, no lo tienes que hacer llegar porque además hay muchos padres que te lo van a agradecer. ¿Cómo puedes hacerlo? A través de la página de guiainfantil.com o a través de las redes sociales. Y antes de irte, acuérdate de suscribirte. Nos vemos aquí, ¿eh? ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!